El pasado domingo sobre la avenida Santa Cruz en la colonia Puente Blanco de la Alcaldía Iztapalapa, tres mujeres y una menor de edad fueron embestidas por un automóvil mientras se encontraban formadas en un puesto de alimentos. En palabras de las víctimas, Yafet García, conductor del vehículo, se encontraba en estado de ebriedad al momento de suscitarse el accidente. Pasan con una abogada, esa abogada me toma evidencia de los hechos y resulta cuando fue mi familia a la MP nuevamente al siguiente día que lo que nos tomaron fue una querella. Nunca se le hizo al señor un examen toxicológico para ver qué grado de alcohol llevaba. El señor ya está libre ahorita, nosotros seguimos con nuestros daños, no nos pagó ningún daño, lo dejaron libre al siguiente día. A pesar de que las afectadas ya levantaron la denuncia correspondiente en el Ministerio Público número 8 de la Alcaldía de Iztapalapa, el agresor fue dejado en libertad al día siguiente de ser presentado ante las autoridades correspondientes. Las agraviadas sospechan que hubo corrupción en el proceso. Y también en el MP desde el inicio hubo cosas raras, movimientos raros, declaraciones que yo oí de una licenciada que fue la que movió, hizo declaraciones de parte de los policías porque los policías nunca declararon a ellos, nunca lo declararon lo que pasó, la que declaró fue una de las licenciadas, nomás que ella lo hizo con argumentos más legales. Y pues demás, caché o no sé para ellos para qué les beneficie, pero así pasó y hasta la fecha no nos han dado resolución a nada. Jessica, una de las víctimas, comenta que recibió malos tratos de parte del médico legista Fidel Jiménez. Con todo y que el proceso ha presentado irregularidades, el caso ya fue desplazado a un juez cívico. Las afectadas buscan justicia. Saben que el accidente puede no ser motivo de aprehensión, pero ellas solicitan que el culpable les indemnice lo que por derecho les corresponde. Con imágenes de Juan Reyes, reportó para Canal 6, Donovan Reynoso.